La humanidad, a excepción de los Estados Unidos, ha progresado. Ya el hombre puede convivir con aquello que ni siquiera le agrada porque ha aprendido de alguna manera a ser tolerante. Si gusta, por ejemplo, de la morcilla dulce o más conocida también como la vasca, no vemos a ese hombre amenazando, intentando armar grupos para destruir a quien gusta de la morcilla salada. Pero falta mucho camino para recorrer y si dijéramos que la tolerancia está en Berazategui, el hombre todavía anda por el Florencio Varela del prejuicio. Prejuicios como los que sufre este cantante pop. Tengo la mirada cansada, cansada de mirar como me miran, porque soy distinto, porque pienso distinto, porque miro distinto. Tan difícil es aceptarme así como soy. No quiero enseñarle nada a nadie, solo hago pop. Ay, bueno, es un hit, un hit no se cuestiona. La letra como que tiene prejuicios. Bueno, a ver, mostrámelo. Bueno, a ver, venía una persona, cruzo la calle, hablo con un policía, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo ver a una persona que no está bien vestida? Y yo hablo con las autoridades, me pregunto, ¿qué es lo que tiene de malo? Hablo porque esa persona me hace cruzar la calle, esa persona de color me hace cruzar la calle, y bueno, y ante esa situación, bueno, yo llamo con él. ¿Las autoridades para qué están? Yo pregunto, ¿hay una autoridad? A mí me parece que con tres o cuatro años de averiguación de antecedentes, a esa persona eso le va a servir muchísimo para que se cuide, para que se vista bien y para que vuelva a su país de origen y no le saque el trabajo a los argentinos. Vamos, es un mensaje esperanzador. Por favor, por favor. Últimamente tenés mucha vida social. Ah, sí, me encanta, me encanta. Siempre hay cámaras de televisión. Ah, bueno, sí, viste como en la prensa. Mirá esta reunión donde apareciste. Ahí estás vos comprando un sándwich en ese evento, en un evento. ¿De qué es eso? No sé, me parece... Ah, eso puede ser que en una premiere de Casi Ángeles, me parece que estábamos ahí todos viéndola. Ahí parece que estuvieras pidiendo algo. Pediste mayonesa. No sé. ¿Por qué levantan todos la mano así? Bueno, viste, bueno, me parece que estábamos tratando de parar un taxi, viste, que no es tan fácil tampoco para... Bueno, no, en realidad es un acto de una agrupación racista, ¿no? ¿Perdón? Racista. ¿Casista? Racista, racista. Batista, el Checho Batista, no entiendo. Racista, nazi. Nazi. ¿El perro nazi? La-A-C. Ah, el perro, no te entiendo, no entiendo. Seguís haciendo mucha publicidad. Bueno, sí, claro, aprovecho el momento, claro. Fijate esta que salió ahora. A ver. Qué imagen, ¿no, mamá? Chicos de todas las razas jugando juntos. ¿No te da un poco de miedo? La infancia es un lugar feliz en donde nos preparamos para la vida adulta. Por eso hay que criar a nuestros chicos sin peligro de contaminación. Por eso, Postre Teresito, tiene su nueva promo, Gánate un jueguito para la Play, para que los chicos en casa tomen conciencia del deporte con el volei alemán. O vivan la acción de Superario Bros, donde entre varios amiguitos podés reventar a cadenazos a un carenciado. Dale, fijate en el envase de Postre Teresito. Raspa y ganá, para que tus hijos, mamá, crezcan encerrados en casa, lejos de la polución y contaminación racial. Acordate, Postre Teresito, la superioridad racial con sabor a vainilla. Ah, bueno, me encantó. Bueno, los juegos son lindísimos, yo también juego. Bueno, sí, pero los juegos tienen un mensaje peligroso. Mirá, discúlpame, ¿vos sabés que con lo que se está recaudando nosotros estamos construyendo un basural para que los chicos que menos tienen vayan a revolver la basura en vacaciones de invierno? ¿Vos lo sabías? No, no, yo no. Bueno, bueno, entonces, no seas prejuicioso, ¿ok? Yo lo único que le pido a la gente, y esto es un mensaje claro, es que abran sus cabezas, ¿ok? Que abran sus cabezas, sus cuerpos, que dejen entrar el goce a sus cuerpos, porque yo hago nada más que pop y es pop para bailar y pop para divertirse. Y de paso, voy a hacer un pequeño chivo, si me permitís, que escuchen este tema que es para rebailar. Pero veo de pronto que vos te asustás al ver tres morochos cerca de Clubhouse. ¿Qué hacen acá adentro? Vos me preguntas, ¿cómo es que entraron? Si hay seguridad. Y yo te digo, no son morochos hostiles, ellos son mis albañiles. Que el miedo no te encandile, obedecen y son gentiles. El más grande se llama Camaño Nos están reformando el baño Y a las 7 se van A sus casas en el conurbano